Bueno, vamos a calcular el tramo BC. Podemos calcular el BC, pero bueno, un poco del orden alfabético, el BC. Tenemos el tramo 0,73. Tenemos la longitud equivalente, como son 5 metros reales, pues son 6 de equivalente. Y tenemos la presión inicial, 172,32, y la presión final que deseamos un mínimo de 170. Por lo tanto, sabemos la pérdida de presión de estos tramos finales. Vamos a calcularlo. La pérdida de presión del tramo BC, que es la misma del BD, es igual a 172,32 menos 170. 2,32 milímetros de columna. Esa es la pérdida de presión para estos dos tramos. Eso que yo te decía, Javi, que han te dado 1,5 y ahora sale el doble, y se lo han mostrado. Sabe más porque no hemos puesto un tubo de 16,90 y tantos milímetros, hemos puesto un tubo de 22,20. Entonces, no hemos llegado aquí con 171, ¿vale? Hemos llegado con 172,32. Eso es lo que la fórmula te da de plus respecto al uso de las tablas. Bueno, vamos a utilizar esta, la fórmula R1, puesta de esta manera, para calcular el diámetro. Tenemos la densidad, la actitud caudal y la pérdida de presión, que es el 2,32, ¿vale? Quien lo haga con la pérdida de presión para toda la instalación, de 1,5, pues el ejercicio lo va a tener bien, pero a lo mejor en algún punto se podría haber ahorrado algún diámetro, que es lo del estudio, ¿vale? Te sale, en la instalación seguro que te llegará alguna presión, pero a lo mejor en la vida real, pues, si este tramo sale de 18, que a ti te ha salido de 18, a lo mejor con 15 hubiera valido, porque como hay un poquito más de presión, ¿vale? Ese es el refugio ocurrido, ¿no? Bueno, quitamos símbolo, ponemos números. La raíz, casi cuadrática, 482 del número, 232.000, por densidad relativa, por 6, por 0,73, elevado a 1,82, y dividido por la pérdida de presión real que nos queda, el 2,32, en milímetro. Si lo queremos hacer en la calculadora, acondémonos de ese paréntesis, no a la raíz de 232.000, sino de todo. Poner paréntesis de más, no está de más, ¿eh? La calculadora sí que va a ser indudablemente, y nosotros lo vamos a decir, indudablemente, primero lo que está entre caréntesis, y luego el orden. Exponenciales, productos y sumas. Vamos a ver si nos va a dar todo igual. 1,82, la raíz cuadrada de 2,32, por 0,58, y 1,6, por 0,73, que se han llevado a 1,82, dividido por 2,32, que no se nos olvide el 2,32, porque vamos escribiendo por aquí, y ya no está. A ver si coincidimos. 12,5. Sí. ¿Sabe eso? Sí. Yo he puesto un decimal, pero bueno. 12,5 milímetros de columna. Un milímetro de columna de ambos, una columna de presión pequeñita, incluso sin decimales. Eso no, eso es milímetros de diámetro. Ah, perdón. Sí, sí, perdón. milímetros de diámetro. Perdón. Milímetros del tubo. Milímetros interiores. Milímetro interior. Vale. Eh... ¿Qué tubo elegimos? Pues en este caso el tubo de 15, no vale. No vale. No vale. Anteriormente mide 13. Pues oye, vamos a seleccionar, tubo 15, 13, eh, porque nos vale el 13. Con esto el cálculo de la tubelía, ya la tenemos hecha. cobre, de 15. Vale. Tubo diámetro nominal 15. Si queremos saber la presión a la que llegamos en el punto C, va a ser superior a 170 milímetros de columna de agua, porque lo hemos puesto tubo de 2,5 y lo hemos puesto tubo de 13. Vamos a comprobarlo. Utilizamos la fórmula de Renouard, pero cogiendo el tubo de 13, interior, introduciéndolo en la fórmula y viendo la pérdida de presión. Pérdida de presión es igual a, quitamos letras, ponemos grupos, 432 mil por 0,58, por lóquito equivalente 6, por el caudal 0,73 elevado a 1,82 y el diámetro, ponemos el 13 elevado a 4,82. Como no estamos acostumbrados despacito, mirando la fórmula y la tranquilidad, nos ayuda. Y ahora sí que obtenemos milímetros de columna. Vamos a ver si coincidimos. 232 mil por 0,58, por 6, por 0,73, elevado a 1,82, dividido por 13, elevado a 4,82. 3,82. Igual a 1,94, con 1,9. 1,75. 1,5. 1,75. 1,95. 1,90, 1,90. 1,90. 1,90, 1,90, 1,90. 1,90. Una,90. 1,90. 1,90. 1,90. 1,95, vamos a coger un segundo decimal, ya que la otra cifra tenía dos decimales 1,95 milímetros de columna Podríamos aprovechar que el milímetro ya es una unidad de presión Esta es la inicial, esta es la medida de presión Seguro que llegamos 170 por 37 170 por 37 milímetros de columna de agua Aquí, a este punto de aquí, llegamos con 170 con 37 milímetros de columna de agua Llegamos por encima de la presión mínima, 170 Si hubiéramos puesto tubo de 12,5 milímetros de interior, hubiéramos llegado con 170 justos Bueno, nos queda el tramo BD Algo que no estamos haciendo aquí, sería bueno, es cuando vamos a empezar a calcular un tramo Escribir tramo, A B tramo, B C y terminas el tramo y luego cuando revisas el ejercicio sabes lo que estás haciendo ¿Eh? Por ejemplo Yo lo pongo ahí debajo del... Yo lo pongo debajo Yo lo pongo debajo Escribir aquí, aquí tenemos el cálculo del tramo BG Yo lo pongo debajo O de la antigüedad O de la antigüedad O de la antigüedad O de la antigüedad Porque si no cuando vuelvas a mirar esto, nos va a costar un poquito, eh, si no vamos referenciando el ejercicio y nos va a costar ¿Qué es eso, eh? Yo lo pongo a sac... Nada como no Si tonto Le saca la presión anterior de 1,5 milímetros Se le ha puesto a meter en el tubo de todo a 1,5 milímetros Y no, es... No No Hombre Si pones el número de 1,5 milímetros, a lo mejor aquí te ha salido un diámetro mayor de 13 ¿3 milímetros? Claro Y antes de hacer todo diverso Pues tú te ha arrastrado más partos a la instalación sin hacer falta Esa es la ventaja de calcular, que nos podemos ahorrar un diámetro Si lo hacemos todo introduciendo aquí El 1,50, el 1,5 milímetros de columna de agua En este tramo a José le sale 13,5 Y entonces él dice, uy, me tengo que ir a tubo de 18 o 16 ¿Vale? Imagino que tiene que ir en las cuentas porque además el resultado es lógico también ¿Vale? Esa es la ventaja de calcular Ahí es lo que va a funcionar la instalación El objetivo es que llegue a 170 milímetros Si él o cualquiera hubiéramos cogido ahí un tubo más chiquitito Pongamos que hubiéramos cogido aquí el 12,10 Pues ese es el problema Así que ese sí pudiera ser Pero ahora mismo no tiene los diámetros Sí, sí Realmente haría falta calcular las presiones finales en la de los demás, ¿no? Eh, para el enunciado, sí Os he comentado que para aumentar el placer Eh, íbamos a calcular las presiones finales El placer es como el chique a tope Venga, vamos a calcular el último tramo El último tramo ¿Puedo borrar esto? Sí, sí ¿Esto? Es el otro número Venga, vamos despacio Despacio El tecnológico es despacio Sí Se quedan pequeñas manibretas, ¿sabes? Sí Venga, pues si son... Esto no es complejo Pero a medida que hay más tramos Pues es más laborioso Pues para eso está el programa de ordenador Para hacerlo Un alumno pues tiene que saber cómo se hace ¿Vale? Si tienes que calcular un tramo Eh, voy a calcular esto Que va a esta vivienda Y esta vivienda Bueno, pues vale Pues utilizas este... La fórmula para un tramo Cuando es algo de más tramos Pues un programa de ordenador Que no es una hoja este Una hoja de cálculo Que te hace las cuentas Muy rápido le pones los datos Y ¡pam! Ya está el resultado ¿Qué manera de presión? Pues sube el diámetro Ya está Esto es como la colegio Te enseña a vivir con decimales Y luego te deja la calculadora En el pole, sí Pero hacemos divisiones Y luego utilizamos la calculadora Esto es exactamente igual Tramo BD El tramo que va al... Por... Esto es lo que tenemos que hacer en el tramo Voy a ir referenciándolo Para que sepamos que todo lo que va a ir ahí hacia abajo En este tramo ¿Vale? A partir de ahora lo vamos a ir poniendo bien en todo Para que nos quede bien Diámetro Nos vamos fijando en la fórmula 4, 82 ¿Vale? Y vamos sustituyendo los símbolos por números Doscientos treinta y dos mil Por... Dersidad relativa Cero cincuenta y ocho Longitud seis metros Y el caudal de este tramo Cero cincuenta y cinco Por... Cero cincuenta y cinco elevado a... Cuatro cincuenta y dos Encribimos siempre la fórmula Vamos pasando Y así nos acostumbramos un poquito La perdida de presión Dos treinta y dos Y ahora Calculadora Para calcular el reality Vamos a ver si nos vemos Cuatro cincuenta y dos Cuatro cincuenta y dos Cuatro cincuenta y dos Acordaos Hay introducido en la calculadora Ahora si la sirve una, voy a poner ahí un paréntesis, raíz de paréntesis 232.000 por 0.58 por 6 por 0.55 elevado a 1.82 Alguien a lo mejor me dice, yo quiero poner otro paréntesis para que haga primero el numerador y luego el denominador Tú se lo pones y la calculadora te va a obedecer Dividido por 2.32, estamos calculando el diámetro, 11.26 milímetros Vamos a elegir un tubo de cobre, en este caso que el diámetro interior sea 11.26 Nos venimos aquí, bueno el de 20 no sirve, pero bajo el criterio de, tampoco poner diámetro así de más, el de 16 también El de 15,13 es ideal, diámetro de, tubo, 15,13 Y, dices, esto le está gustando muchísimo, que hay que verlo a los diámetros, pero yo quiero saber la presión a la que llego aquí para ver que es más de 170 Porque, lo quiero comprobar, es una manera que hay que comprobar que este diámetro está bien, o sea, todo tiene su razón de ser Si hubiéramos puesto tubo de 11.26 hubiéramos llegado con 170, no hubiéramos puesto tubo que por dentro mide 13, el diámetro es mayor Entonces, volvemos a la fórmula de Renouard, para introducir el diámetro de 13, ahí, en este gramo, que es el diámetro real Y entonces calculamos la pérdida de presión real, porque esta es la pérdida de presión de cálculo alfa Vamos a ello, la pérdida de presión es igual a 232.000 por 0.58 por la longitud 6 por el gramo 0.55 elevado a 82 dividido, no por 11.26 Entonces, si ponéis en la fórmula aquí un 11.26, aquí saldrá un 2.32 Vamos a poner el tubo que hemos puesto, vamos a poner 13 elevado a 4.82 Javi, el 13.82 divide, es que no te lo hiciste, divide todo o robó tanto de cotidio Como quieras, da igual, da igual, fíjate, da igual, da igual, que eso divida sobre ese número Que lo divida todo Es que es la figura que pusiste, lo pusiste, es... Claro, es igual, es igual, es igual Tú si quieres resolver todo este paquete primero, y luego dividir, te va a dar igual El orden de factores no... Ah, es el producto Exacto, es el orden de cierre el poder El máximo común... ¿La mano así? Esta razón es la... ¿La matemática no, pero la física sí? Venga, 232 por 0.58 por 6 por 0.58 elevado a 1.82 dividido por... El 13 elevado a 4.82 con dos decimales, a mi esto me sale a ver si coincidimos 1.16 milímetros con un grado Bueno, pues vamos a ver, si al principio teníamos 172.32 y una simple resta sin más formulas Esto es lo que teníamos al inicio Perdemos de presión 1.16 9.36 Pues hay que detectar la 18.84 Cuanto más cuentes la hacemos con la calculadora menos... Voy a hacerla Pues la hacemos de cabeza y no con la calculadora Pues la presión es... 171.16 Es eso lo que ha salido, ¿no? Sí Presión inicial Pérdida de presión Presión final Ahora una pregunta Javi, si tu ahora llegas y haces esa instalación y tu tienes en el trago C te llega 170 que está ya prácticamente pegadito, si tu pones ahora una encimera de más kilovatios cambiándola más la entrada, o sea aumentando lo que es la entrada a la encimera en diámetro, ¿tú ya le ganas? Cambiando de diámetro le ganas, o que sea nada más el trago para entrar a la encimera, ¿no? Ya le ganas, indudablemente, ¿le ganas suficiente? Pues depende de lo que subas de potencia, claro, este trago ya no lleva 1.28, ya lleva más que rodar también, ¿vale? O sea, si tu pones ahora una encimera de 38 kilovatios por poner el trago, tú cuando hagamos un ejemplo, te buscas algo que sea este, ¿no? 38 kilovatios, y dices, oye, pues este tubo ya me tiene que salir ya, pero es que este caudal también ha aumentado, este caudal lo ha aumentado, pero este también, indudablemente, es matemático que tú siempre que aumentes, aumentas diámetro, bajas pérdida de presión, ¿vale? Reduces diámetro, aumentas la pérdida de presión en los tragos. Pero es que cuando iba con alguien...